¿Qué es la primera fila? Si están conectando o no conmigo o yo con ellos. Bien, muchísimas gracias por esa presentación tan sesgada, porque solo ha dicho lo bueno. Bueno, lo bueno es lo que se considera bueno en este ámbito, pero aún no, gracias. Gracias por invitarme, por venir. La verdad es que una de las cosas que me parece muy devalorar es el hecho de que sea yo uno de los ponentes que sigue a ponentes de muchísimo prestigio. O sea, no sé si han hecho buen negocio conmigo, pero el que aquí empezó David Finkel en la presentación y que esté yo al quinto, no sé si es bueno o malo. Espero que sea bueno. Bueno, vamos a ver, tengo por delante una hora, hora y media, para tratar de comunicar lo que quiero comunicar o lo que creo que Noemí Pereda quería que yo comunicara y voy a intentarlo en ese rato comunicarlo. Con todas las dificultades que supone el que es imposible que 300 personas que están matriculadas o muchas personas que están matriculadas tengan la misma información previa de la que yo parto para comentar lo que voy a comentar, con personas de diferentes ámbitos que tienen diferentes perspectivas de las cosas. Es muy difícil para mí, sin saber exactamente a quién me dirija, esto de dar una conferencia siempre es un problema, porque cuando hablas con una persona de tú a tú y discutes, tienes la posibilidad de que te responda a lo que dices y vas interaccionando. Aquí habla uno y los demás escuchan y entonces siempre es un riesgo para el ponente el estar seguro, a mí me preocupa siempre estar seguro de si la audiencia me está, me estoy explicando bien o me está entendiendo bien. Bien, el contenido de esta intervención está, tal como aparece en el título que tienen ahí arriba, está muy relacionado con el maltrato infantil, pero cuando yo hablo del maltrato infantil me estoy refiriendo a todas las situaciones de desprotección infantil por las que puede pasar una persona desde su nacimiento o antes de su nacimiento hasta que deja de ser un niño o una niña, un menor, desde el punto de vista legal. Es decir, que no hablo por precisar, que no estoy hablando de maltrato físico, sino de situaciones genéricas de desprotección infantil y yo me atrevería a decir más, que me estoy refiriendo fundamentalmente a situaciones, estoy hablando de aquellas personas que experimentan o que viven experiencias claramente adversas en su infancia, experiencias gravemente adversas en su infancia y adolescencia. Pueden ser intrafamiliares e incluso podrían ser extrafamiliares. Fundamentalmente aquí yo me voy a referir a aquellas que ocurren en la propia familia. Repito, experiencias adversas en la infancia que hacen que una persona pueda ser etiquetada o pueda ser considerada como necesitada de protección. Ese es el marco en el que yo me muevo, que es un marco menos restrictivo que el que a veces se asigna a la palabra maltrato infantil. Experiencias adversas, gravemente adversas, que provocan o pueden provocar, en la mayoría de los casos provocarán consecuencias no muy graves, en otros muy graves, consecuencias en el desarrollo y en la vida de esas personas. Es decir, las personas a las que yo me refiero son personas que probablemente están en el sistema de protección infantil, pero posteriormente las vamos a encontrar en el sistema de justicia juvenil y muchas de ellas las vamos a encontrar, algunas de ellas, en situaciones de exclusión social, etc. Es decir, situaciones de protección infantil y de experiencias adversas que provocarían en esas personas dificultades relevantes. Bien, he hecho esa precisión del marco en el que yo utilizo la palabra maltrato infantil, la cuestión central a la que yo quiero abordar es, quiero reflexionar en alto, quiero comunicarles mi percepción de la capacidad de respuesta que tiene en la actualidad o que está teniendo en la actualidad eso que llamamos el sistema de protección infantil y si ese sistema de protección infantil está siendo o no está siendo lo eficaz que debiera de ser para reducir esas consecuencias que estos niños y niñas que sufren experiencias adversas pudieran haber tenido o poderán tener o qué capacidad tiene para evitar que ocurran esas experiencias adversas, esas situaciones de desprotección que podrían ser previsibles. Y en este sentido, diría que, como ha dicho Noemí, les habla una persona que lleva aproximadamente casi, va a hacer 30 años, dedicado casi en exclusiva al estudio y a la revisión y a la relación con los profesionales, con las entidades relacionadas con la protección infantil en España, en todas las comunidades autónomas de España, en casi todas, y en una experiencia de 30 años me permite tener una visión, una perspectiva histórica, la mía, lógicamente, no necesariamente tiene que ser compartida por todo el mundo, pero una experiencia larga de ver cómo han evolucionado las cosas y ver cómo están ahora en casi todos los sitios, en muchos de los sitios que conozco de España. Esa experiencia de 30 años a veces puede dejar un regusto agradable, cuando leen las cosas que he hecho bien, está bien, y a veces una experiencia de 30 años deja un regusto extraordinariamente amargo, que es mi caso. Pónganse en situación, les habla una persona que está bastante triste, podría ser el adjetivo, y en algunas ocasiones con sensación de fracaso, de que el sistema de protección infantil de hoy, año 2014, no es el que podría haber sido, no es el que debería de haber sido, en un país como el nuestro, que tenía y tiene y debería tener las capacidades suficientes para haberlo desarrollado. Esta última semana me he topado con un caso, un caso concreto de una situación de desprotección, que, como uno tiene que prepararla, estaba siempre pensando en la conferencia que daba hoy, me vino a la cabeza la posibilidad de introducir este caso como ejemplo. Este caso es un caso que llega a mi conocimiento, porque estamos desarrollando unos programas nuevos en la provincia de Ibuzcoa, y yo reviso los casos y las personas que trabajan me lo comunican. Una chica de 19 años, con una historia personal de malos tratos, que recibió los últimos malos tratos cuando tenía ya 15, 16, incluso 17 años, tiene 19 por parte de su padre, tuvo algunas agresiones físicas, no vive con sus padres en este momento, tiene dos hijas de 4 años, calculen cuando nacieron las dos hijas, tiene dos hijas de 4 años gemelas, y tiene 19 años, y tiene una limitadísima capacidad para afrontar las tareas habituales de la disciplina con sus hijos. Esa falta de habilidades no es nada que a nadie le pueda extrañar, una chica que ha vivido una situación de desprotección, maltrato físico, tiene dos niñas gemelas con 15 años, vive en este momento sola, la pareja se fue, y las niñas han llegado a tener 4 años, eso es una buena noticia, se podían haber caído por una ventana cuando tenían dos o tres. Esa chica, repito, que tiene 19 años, con dos niñas de 4 años, entra en el mes de octubre del 2012, octubre del 2012, es decir, hace ahora, va a ser año y medio, entra por los servicios sociales del ayuntamiento, se da una señal de alarma en el 2012, es decir, que las niñas ya tenían dos años, sí, ya tenían dos años. Entre octubre del 2012 y mayo del 2013 se está haciendo un informe de valoración, y se entrega una valoración en mayo del 2013, se han pasado ocho meses. Ocho meses de una chica de 19 años con dos niñas de 4 años es una eternidad para la chica y para las niñas. Se inicia una intervención en el mes de mayo, una intervención de las que habitualmente se llevan a cabo con esas familias, y en noviembre del 2013 se da la voz de alarma por el que el caso va a peor. Cada vez va a peor y hay mucho riesgo de que los niñas se caigan por una ventana porque la madre no controla lo que les pasa y en algunas ocasiones puede que les agreda físicamente de manera importante. Noviembre del 2013. Llega a nuestras manos para incorporarla al programa nuevo que estamos poniendo en marcha en abril del 2014 y la información que aparece en ese caso es que la situación va cada vez a peor y que probablemente o se hace una intervención que funcione o hay que separar a las niñas de esa madre o a la madre de las niñas porque hay un grave riesgo de cubrir la integridad física de esas niñas. Este caso es un prototipo de caso que lo utilizo precisamente para plantear las preguntas fundamentales. ¿Quién y por qué no se detectó esa situación antes? Es decir, esas niñas nacieron a la vista pública con una madre de 15 años, dos gemelas y una historia de desprotección. A los dos años se empieza a dar voz de alarma, la voz de alarma. Entre otras cosas porque llega ese caso a los servicios sociales porque le pegó el padre a la chica y entra al departamento de violencia de género que no sé qué tiene que ver ahí, pero bueno, le pegó a su padre. Esto es otro tema ya. Es decir, que era señor el padre y chica la madre sí y chica la hija sí, pero esto no sé si tiene mucho que ver con esto. Pero bueno, se enteran por ahí. Bueno, bienvenido sea. Hay una intervención que empieza en mayo, los servicios sociales lo detectan, ahora hace año y medio, hará pronto año y medio y las cosas van cada vez a peor. ¿Quién es el responsable o qué responsabilidad hay en que ese caso que ahora tiene cuatro años esté cada vez peor y no se haya podido resolver? ¿Por qué no cambia esa madre? ¿Por qué no hay cambio en los padres? Tenían, mientras hablaba, escrito ahí arriba, un texto de Sheila Eichberg, que lo suelo utilizar habitualmente y lo utiliza Ignacia también, como sabe Noemí, porque dice al final, en rojo, y lo subraya en rojo, que es nuestra responsabilidad, no la del niño o la de la familia, que la intervención sea exitosa, que funcione. Todos los argumentos que se utilizan es que la madre no puede, no quiere, no llega, no da, no da más de sí, es decir, ¿y usted qué más da de sí? Pregúntese usted profesional, pregúntese usted técnico, pregúntese usted responsable, si usted da protección infantil, por qué este caso está donde está ahora. Probablemente, este caso, probablemente, este caso, si las cosas siguen en este sentido, el programa nuevo al que se le ha incorporado no es, además, el programa adecuado para esta madre, le haría falta otro y no hay ese otro programa. Por ahora, cuando me levante, ya sí me levanto. Bien, decía que probablemente dentro de cuatro años o dentro de seis años o dentro de ocho años estemos hablando de este caso que no ha evolucionado bien, que ha evolucionado mal. En la comunidad autónoma donde yo vivo, en Guipúzcoa, en concreto, no hay apenas casos en el sistema de protección infantil, hay muy pocos casos de niños y niñas por debajo de los cinco años. Cuando queremos captar casos para introducir en programas nuevos niños por debajo de cinco años, hay pocos, pocos en proporción, muy pocos en proporción. La media de la entrada al sistema, la media de entrada al sistema de protección al especializado, digamos, al sistema de protección especializado que allí lleva la Diputación, igual que aquí la Generalitat, la media de entrada es de ocho años y medio, nueve años aproximadamente, la media de edad. Y hay un predominio importante en el sistema de los casos por encima de los diez, de los once, de los que están en acogimiento residencial en muchas ocasiones. Esa es una realidad bastante difícil de cuestionar porque son datos inapelables. Y la pregunta que en este momento, por ejemplo, muchos responsables técnicos empiezan a hacer ahora es dónde están en este momento los niños que vendrán dentro de cinco años al sistema. ¿Dónde están? ¿Por dónde andan? ¿Cuál es la capacidad del sistema de detectarlos? Primero. Y segundo, de resolver los problemas antes de que esos niños cumplan 11 o 12 años. No solo detectarlos, sino resolverlos, resolverlos, atajar las dificultades y afrontarlas. Bien, mis mayores preocupaciones van en esa línea y es lo que yo trato de comunicarles con este caso y es que la inversión en programas de protección infantil, de prevención y de tratamiento, sea cual sea, sea cual sea, en algunos sitios es claramente superior a otros, es difícil hablar del Estado español o de España porque prácticamente afectos de esto no existe. Es decir, que en el País Vasco se invierte una cantidad de dinero en unos programas, en Murcia en otros y en Sevilla en otros. Entonces, esto es muy complicado. Por eso, en algunos sitios se invierte bastante y en otros bastante menos. Yo creo que de donde yo les hablo se invierte, desde mi punto de vista, se ha invertido bastante dinero. Nunca será suficiente, pero bastante. Pero el problema no es la cantidad de inversión económica y de recursos humanos que se ha dedicado a la protección infantil, sino el absoluto desconocimiento o el casi absoluto desconocimiento sobre la eficacia de esos recursos, sobre la eficacia de esa inversión. No se informa o si se conoce o si se conoce no se informa. Es muy difícil saber en qué situaciones un determinado programa de intervención ha tenido éxito con cuantos sujetos o con cuantos casos, con cuantas familias, etcétera, en nuestro país. Segunda premisa, segunda cuestión, la mayoría de los programas, no todos, pero una buena parte de los programas que se desarrollan con menores y sus familias, no se basan, no replican, no tienen mucho que ver con otros programas que ya hayan demostrado eficacia. Digo, en el contexto internacional. Utilizo expresamente no se basan o no replican porque no necesariamente hay que replicarlos, sino quizás adaptarlos. sino que la mayoría de las ocasiones son programas que ha desarrollado un determinado equipo, otro equipo en otro sitio ha desarrollado otro programa y otro equipo en otro sitio otro programa. En el conjunto del Estado español tienes que recorrerte los diferentes lugares para saber qué están haciendo cada uno. Y cada uno utiliza una cantidad de recursos con un tipo de intervención o con otro tipo de intervención. Es muy difícil encontrar programas, repito, que se hayan apoyado en programas basados en la evidencia. que hayan demostrado éxito en Estados Unidos, Noruega, Dinamarca, Holanda, Francia, donde fuera. Y, en general, esa ausencia de evaluación o esa ausencia de criterios de evaluación de los resultados se sustituye, a mi juicio, con el mantenimiento de la idea de que, en este ámbito, se sigue trabajando con la buena intención de los programas. a los programas son bien intencionados. Las intervenciones y los profesionales tienen la intención de resolver el problema de esos sujetos. Pero creo que, en este ámbito, también, nadie podía dudar de la buena intención de lo que fue en los años 80 o antes de los 80 presenta el modelo asistencial. Es decir, se asistía a los niños desprotegidos, se les llevaba a un sitio y, lógicamente, con buena intención, es decir, con la buena intención del que lo hacía, se abordaba el problema. Es decir, que yo parto del supuesto y esa es una cuestión para mí fundamental de que, en el ámbito de la protección infantil, como en cualquier otro de la vida en general, uno que trabaja para que los demás se reduzca el sufrimiento o las dificultades, trabaja con la buena intención. Pero es absolutamente insuficiente. Voy a darles unos datos, voy a pegar un pequeño corte a lo que estoy diciendo y voy a darles algunos datos económicos de la protección infantil. en España. Aproximadamente, en España, en un día concreto, un día como hoy o hace tres años, puede haber alrededor de los 38.000 niños y niñas que están, digamos, bajo protección. Estoy hablando de niños y niñas que tienen un expediente abierto en el sistema de protección en las comunidades autónomas. Digo alrededor de 38.000 porque podían ser 37.253 o 38.464. Cuando digo esto, digo porque es imposible saber los que hay. En España no hay estadísticas fiables de esto. No hay, simplemente no hay. Es decir, que cuando les pides datos, yo pido a veces datos sobre, el último dato que pedí fue sobre cuántos extranjeros y no extranjeros y cuántos de nivel económico alto y bajo. Y me mandaban a las comunidades autónomas y una me decía con gracia, muy seriamente, me decía, bueno, te mando esto pero no te fíes, puede ser otra cosa. Es lo que tenemos y tal, es kafkiano, te mandan un dato. Claro, si ya eso le sumas el hecho de que entre las comunidades autónomas se registran las cosas de manera diferente, bueno, vamos a suponer que hay 38.000, aproximadamente. De esos, la prioridad, perdón, de esos, aproximadamente, 15.000, también aproximadamente, 15.000 están en acogimiento residencial. Entre medio, les recordaría, creo que ustedes lo conocen perfectamente, que desde el año 87, la legislación actual todavía sigue perfectamente la línea del 87, la prioridad en un caso de desprotección infantil es el mantenimiento en la familia, en la propia familia. En caso de que esa familia no pueda ser una familia que temporalmente no cubre sus necesidades, la segunda medida es el acogimiento familiar, y en principio es la medida prioritaria, es decir, habría que demostrar, ese es mi punto de vista y el punto de vista de otras personas también, hay que demostrar que a un niño no le conviene ir a acogimiento familiar para decidir que vaya a acogimiento residencial. y además, el peso de la prueba está en el que lo dice, o sea, tiene que decir, este niño le conviene ir a acogimiento residencial y por eso no va a familiar. Ese es el planteamiento originario de la ley del 87, que ha hecho falta introducir una coletilla ahora, recientemente, para decir que por debajo de tres años no vayan, bueno, podría ser también de cuatro, ¿no? o de cinco, ¿no? ¿Por qué de tres? Pues por seis. Eso ya estaba en la legislación anterior. Pero mantener esos principios exige disponer de recursos eficaces. Tú no puedes aplicar el principio del mantenimiento del menor en su familia sin disponer de suficientes mecanismos, de suficientes mecanismos que hayan demostrado la suficiente eficacia como para corregir el problema que tenía esa familia. Si no, es perder el tiempo y es a riesgo de asignar la responsabilidad a la familia de no haber resuelto sus problemas cuando le hemos dado la oportunidad de resolver sus problemas manteniendo al niño en casa pero diciéndole no quiero exagerar pero a veces con muy poca dosis de intervención muy poca dosis de trabajo especializado porque no hay suficientes personas para hacerlo porque las personas que lo tienen que hacer no saben muy bien qué es lo que tienen que hacer. También puede ser una posibilidad. En ese sentido el mantenimiento de estos principios solo se sostiene con una alta inversión en recursos de intervención familiar con una alta inversión de recursos en acogimiento familiar y con una alta inversión de recursos en programas eficaces que demuestren que funcionan que demuestren que obtenen resultados con esas familias. por tanto de los 38.000 hay 15.000 que están en acogimiento residencial al margen de los principios anteriores de los 38.000 hay 15.000 en acogimiento residencial más o menos también más o menos. Esa cifra es una cifra que ha ido variando a lo largo de los años yo les doy las cifras del 2001 al 2009 no las las cifras se actualizan de vez en cuando y podíamos seguir hasta el 2010 o 12 pero bueno son parecidas no ha habido del 2001 a una reducción en números absolutos ni tampoco en números relativos este es el número de acogimiento residencial en España la tasa por cada 100.000 niños si ven más o menos esa gráfica más o menos va plana baja y sube un poquito pero va plana plana quiere decir que sigue habiendo en los últimos 10 años el mismo número de niños en acogimiento la misma tasa por 100.000 niños de acogimiento residencial en los últimos 8 o 9 años o 10 vamos si vamos para atrás pues igual no ha evolucionado nada bueno pues eso es un hecho y los hechos son los hechos uno los puede tirar a la basura y no mirarlos pero son hechos ¿cuánto cuesta un niño en acogimiento residencial en España? esta es una pregunta interesante que yo me he dedicado estos últimos años a mirarla con más detenimiento y esto les voy a dar unas cifras de Guipúzcoa si les diera unas cifras de Murcia serían diferentes y de Baleares diferentes pero unas más baratas y otras más caras este es el coste de un menor de un niño una niña en acogimiento residencial en ese centro al que me refiero es un centro que sale a concurso público 12 plazas tantos profesionales tanto da 55.000 euros niño año puede ser un centro caro barato 40.000 euros niño año lo bajamos un poco 40.000 el coste medio difícilmente baja el coste medio de 4.000 euros al mes un niño en acogimiento residencial una niña en acogimiento residencial cuesta al sistema esa cantidad y puede estar tres años por ejemplo cuatro años o un año o cinco o seis años la inversión económica es importante es importante ¿cuánto cuesta una intervención familiar en Guipúzcoa? en Guipúzcoa no todas las intervenciones familiares son iguales aquí les relato un programa que a mí me parece que es el mejor dotado que hay en el Estado probablemente de recursos económicos trabaja con un conjunto importante de profesionales con muchos educadores con muchos responsables de caso es decir es un programa que sería largo de explicarles aquí en qué consiste pero tiene ahora en este momento 265 familias para Guipúzcoa y está en lista de espera el coste medio por familia son 16.000 euros al año 16.000 euros si dividimos la cantidad total por el número de familias unas son más caras y otras más baratas son 16.000 euros año familia media de niños por familia dos diríamos que cada niño nos está costando 8.000 euros aproximadamente de intervención acogimiento familiar el coste de la intervención al acogimiento familiar hay que imputar el coste del dinero que se les da a las familias y en este caso en el caso de Guipúzcoa que es donde yo me estoy refiriendo ahora pero habría que hacer este ejercicio en cualquier otro sitio el coste de los programas que seleccionan y evalúan a las familias que evalúan y seleccionan captan y el coste en este caso importante en Guipúzcoa hay un programa importante de apoyo al acogimiento es un equipo dedicado exclusivamente a apoyar a las familias acogedoras con una intensidad bastante elevada y que trabaja bueno pues hace ya 12-14 años el coste puede oscilar entre los 5.000 los 10.000 euros de apoyo a cada familia acogedora entre 5.000 y 10.000 en algunos casos tienes dos niños puede haber incluso en estos costes altos de 11.000 euros tres niños acogidos en la misma familia bien resumiendo eso sería el planteamiento económico lo que cuesta al mes y lo que cuesta al año una intervención en acogimiento residencial la intervención familiar y acogimiento familiar y en un momento determinado a mí se me ocurrió hacer y esto aunque parezca bonito está hecho con los dedos vamos con la calculadora yo no soy capaz de hacer una hoja de este tipo la tengo que encargar pero les prometo que está bien hecha ahí tiene una serie de gráficas la que queda en paralelo sería aquella que en una proyección hecha en el 2012 al 2017 sin modificaciones pues seguiríamos gastando esa cantidad y las gráficas las líneas que van hacia abajo hacen una simulación ¿qué ocurriría si cada año reducimos un 5% los niños que están en acogimiento residencial es decir que no entren o sea que entre un 5% menos no sacar niños van saliendo mayores vamos a ponernos como objetivo que entre un 5% menos cada año 5, 5, 5, 5, 5 cada año y hay tres simulaciones no me gasto nada con esos niños porque no les doy nada que es la más baja de todas y las otras dos dicen en unos de ellos invertiré en acogimiento perdón en intervención familiar ¿qué ocurriría si invirtieran en intervención familiar con esos niños que no entran? fíjense cómo baja el coste el coste claro de 40.000 euros o 50.000 que te cuesta un niño en acogimiento residencial a 16.000 que te cuesta o 8.000 que te cuesta en acogimiento en intervención familiar en acogimiento familiar es evidente que te estás ahorrando una cantidad importante de dinero pero claro esto lo digo lo digo al hilo de los principios que antes comentaba ¿no? es que la prioridad es el mantenimiento de una familia y es que toda la evidencia empírica de que disponemos nos dice que los resultados las personas que están en acogimiento residencial que pasan por el sistema y entran en acogimiento residencial bien es cierto que son casos graves habitualmente su proyección al futuro pues no es escandalosamente positiva por no decir otra utilizar adjetivos más negativos ¿no? no es no es la que hubiéramos deseado que fuera otra cosa es que no sea posible hacer más de lo que se hace con esos niños en acogimiento residencial que sería muy discutible todo esto pero no es la que hubiéramos deseado que fuera ni es la que el sistema de protección debería garantizar que es con esa inversión de medios y con esa inversión de recursos y esos chavales te encuentras con chavales que han salido al acogimiento residencial o que están en el acogimiento residencial y que tienen daños importantes daños importantes y que ese daño probablemente les va a hacer convertirse en clientes del sistema de reforma del sistema de justicia juvenil en usuarios de más juvenil y en generadores de sufrimiento en otras personas a las que victimizan y de ellos mismos por supuesto esto no creo que nadie pueda decir que lo que estoy diciendo no es una parte igual no es toda la realidad pero es una parte importante de la realidad de nuestro sistema de protección infantil o de justicia juvenil ante esos hechos cuál es la reacción hay alguna reacción o el sistema sigue acomodado en ese planteamiento asistencial protector esa es mi pregunta mi pregunta es si eso sigue así y yo tengo la impresión después de llevar 30 años en esto que se ha acomodado que se ha acomodado allá donde hay recursos con los que hay y allá donde no hay con los que no hay y se ha acomodado excesivamente y adolece de innovación de una perspectiva innovadora es decir vamos a hacer cosas vamos a intentar hacer cosas nuevas con el dinero que tenemos yo este análisis económico que hago lo hago en Guipúzcoa pero con el dinero que aquí se gasta con el dinero que se gasta lo hago de 4 millones y medio de euros en un programa de intervención familiar para 265 familias en una provincia en un territorio que tiene 600.000 habitantes es decir que no es por problema de recursos económicos o esa no es la razón si ven las tasas de resultados de ese programa es una memoria que es pública los casos dados de baja en el último año 2013 de esos casos se dan de baja 65 casos cumplimiento de objetivos en 18 ese es el criterio evaluativo bastante laxo cumplimiento de objetivos no sabemos muy bien que es pero el resto vas viendo mayor de 18 años se va a otra provincia deja el programa dos años en intervención la mitad de los casos que están en el programa especializado de Guipúzco de especializado la mitad de los casos han estado dos años previamente en intervención municipal la mitad de los casos vienen derivados de la intervención municipal con una media de dos años de estancia en el programa y pasan una media de dos años en intervención familiar en ese programa después de haber dedicado ese tiempo un porcentaje muy reducido reducido a mi entender se consiguen algunos resultados y el argumento habitualmente es que la familia tenía problemas ya muy cronificados que es lo que le pasará a esta chica de 19 años dentro de 3 o 4 que ya se habrá cronificado mucho hay suficientes evidencias empíricas en este momento no hay más que revisar la literatura actual para asustarse bastante ante la evidencia repito empírica sujeta a discusión pero difícilmente a refutación porque es bastante sonada la evidencia de que las experiencias tempranas pre y postnatales prenatales resalto o prenatal determinan de manera importante el desarrollo de nuestro sistema nervioso especialmente de algunas zonas del sistema nervioso bastante relevantes para explicar nuestro comportamiento el aprendizaje del sujeto el desarrollo incluso de su salud física y psíquica podría estar en buena medida podría estar no quiero decir determinado pero sí condicionado por algunas experiencias severas por algunas experiencias adversas severas que vive un sujeto en la infancia en la primera infancia y en la fase prenatal estrés materno elevado cortisol pasa a la barrera placentaria la barrera he dicho bien ¿no? la barrera placentaria y afecta y probablemente afecta de manera adaptativa quizás adaptativa al desarrollo a la estructuración del sistema nervioso que luego se observa se observa en problemas de comportamiento cuando el niño tiene tres años o cuatro o cinco años me dirán sí, bueno pero es que eso ha sido el desarrollo posterior no con estudios controlados en los que eso se tiene en cuenta a más estrés materno en el embarazo más probabilidades de que ocurra algún problema posterior si no se corrige antes si no se corrige antes todo esto se lo digo y algunos lo han podido leer y otros no entonces me pueden creer o no esta chica cuando tuvo 15 años y estaba embarazada de gemelos vivía con sus padres con un novio que también le agredió se fue durante el embarazo etcétera el estrés que vio en el embarazo era evidente yo no estoy diciendo que las niñas ahora sean incontrolables por ese estrés materno pero puede haber ejercido algún efecto más allá de la dificultad de esa madre para vincularse a esos niños todas las evaluaciones rigurosas que se han hecho de algunos programas de prevención que empiezan a trabajar en el embarazo y que empiezan a trabajar en los primeros años de vida demuestran y esta palabra es delicada demuestran y me atrevo a decirla que producen mejoras sustanciales en el desarrollo de esos niños y niñas con quienes se ha intervenido en la tempranísima infancia con esto estoy tratando de decir que una de las prioridades del sistema de protección infantil debe ser necesaria y urgentemente la de mover recursos económicos de programas tardíos y poco eficaces a programas de intervención temprana que permitan abordar algunas cuestiones fundamentales en momentos críticos de la vida de esas madres y de esos niños como ejemplo les presento este programa el NURS Family Partnership programa que se ha desarrollado desde hace 30 años en Estados Unidos que en este momento se desarrolla en el Reino Unido y en Holanda dentro de Europa y que hay una versión parecida a este programa no es exactamente este programa pero aquí en Cataluña llevada por una entidad que empezó hace tiempo con madres toxicómanas y ahora sigue con madres no toxicómanas embarazadas digo que se parece no es idéntico ni mucho menos pero está inspirado en cierta forma en este programa eso que dice el autor que es David Ols dice cosas terribles se pueden prevenir y se pueden conseguir que cosas buenas ocurran cuando se implica a enfermeras con estas familias lo más temprano posible en sus vidas en ese sentido este programa es un programa de intervención prenatal se ha vuelto a mover cuando pasa de ordenador se mueven los numeritos esto no tiene arreglo bien este programa le resumo la idea entran familias madres chicas fundamentalmente chicas por debajo de 26 años el programa se focaliza en chicas jóvenes con factores de riesgo añadidos 18 17 21 20 chicas que están embarazadas quinto mes del embarazo entra a trabajar una enfermera una enfermera especializada en esto y me preguntarán por qué es una enfermera porque es un profesional normalizado porque es una persona una matrona perdón una enfermera una matrona es la persona que se vincula de una manera extraordinaria a la madre embarazada mucho mejor que cualquier otro profesional es un profesional no estigmatizado etcétera esa enfermera esa matrona se vincula se relaciona con esa madre hasta que el niño tiene dos años de vida y trabaja durante el embarazo cuestiones de salud higiene consumos pero una cosa muy importante la preparación para el para lo que para el gran cambio la gran transición que va a producirse en esa madre y la vinculación con el no nacido la vinculación con el no nacido repito la vinculación con el no nacido que nos ayudará a gestionar mejor la vinculación con el nacido probablemente este programa desarrolla una serie de actividades en módulos muy estructurados hasta los dos años de vida les presento cuatro resultados por encima que a mí me llaman la atención este es el resultado del grupo de tratamiento en cuanto a accidentes domésticos quemaduras ingesta de monedas ingesta de medicamentos edad a la que ocurrió y duración del ingreso de la madre en el grupo de tratamiento en el grupo de tratamiento compuesto por 200 personas grupo de control que es el doble de personas esa es la tasa de ingresos hospitalarios edad en la que se produce y duración del ingreso resumiendo los niños que reciben esta intervención tienen claramente menos accidentes domésticos menos ingestas de menos necesidad de acudir a urgencias hospitalarias y menos necesidad de ingreso hospitalario que es una de las causas más frecuentes de las situaciones más frecuentes en familias negligentes por debajo en el primer y segundo año de vida e incluso de fallecimiento que a veces se asigna como decía ayer venía en el coche en la red y decía accidente fortuito decía eso es repetición el accidente siempre es fortuito bueno accidente fortuito pero la acumulación de accidentes en estas familias es evidente que en muchas ocasiones es consecuencia de la de la desprotección y de la negligencia y eso obviamente está dentro del ámbito de la victimización ¿no? ser un niño que se bebe la lejía es la víctima de la desprotección es decir a veces asocia víctima a agresión física y es obvio que a este niño no le está protegiendo nadie de estas cuestiones aquí he hecho otra cosa en mi ordenador hay unas cifras en blanco ahí hay un gráfico de los casos de maltrato y negligencia detectados por el sistema de protección infantil de los 0 a los 15 años la barra azul es el porcentaje de casos de las familias que recibieron intervención entre el quinto mes del embarazo y los dos años de vida del niño dos años de vida del niño la barra roja es la que no recibió intervención esa intervención es el grupo control y se recibió los servicios usuales que hay que matizar mucho la diferencia entre Estados Unidos Reino Unido Holanda y lo que sería España porque el sistema sanitario es diferente y peor el público pero bueno los resultados de Holanda y de Reino Unido matizan estos pero en la misma línea y en medio están las que reciben una intervención solo durante el embarazo es decir el programa demuestra con diferentes ya no solo en el MIRA que se aplica esto es Nueva York sino también en Denver y en otros sitios demuestra con bastante insistencia que reduce las tasas de casos de malos tratos a mí me impresionó mucho el último trabajo publicado en una revista escandinava de criminología en la que habían hecho un seguimiento a 19 años ya son niñas y niñas son chicos que nacieron hace 19 años y sus madres y sus madres tenían en aquel momento 17, 18, 19, 20 y tantos estos jóvenes esta es la diferencia entre el grupo de control y tratamiento en la tasa de arrestos les recuerdo que en este programa a partir de los dos años se cierra la intervención es decir el programa dura hasta que tiene dos años por lo tanto los efectos son asignables a lo que ocurrió en aquel momento todo esto repito es una cuestión que se las cuento el que lo quiera conocer más lo lee y ya está y se lo cree o no se lo cree pero son revistas que difícilmente o sea esto no se puede andar 20 años 30 años engañando a la gente con estas cosas son consistentes los resultados y creo que hay que tomarlos en consideración este es un estudio económico de ese programa que fíjense solo en la columna que está hacia allá es complicado decirles hacia su izquierda la de la derecha es una estimación mucho más demasiado optimista es la estimación de la izquierda está hecha por una entidad pública del estado de Washington que se dedica a hacer un análisis económico de los programas de intervención social y que hacen dice a ver que si este programa me produce estos resultados que me ahorro yo que se ha ahorrado el sistema por los casos de maltrato infantil que ha evitado que se ha ahorrado que me hubiera costado un caso de maltrato infantil si no hubiera habido este programa me hubiera ahorrado recursos que me costaría esa reducción en el número de delitos o en atención a salud mental o en ayudas públicas en costes educativos fíjense que en costes educativos cuesta más es decir la gente que va al programa gasta más en educación es obvio ¿por qué no? porque van más tiempo al colegio por lo tanto te cuesta más dinero pero no deja de ser una buena inversión y hay un dato interesante y es el aumento de ingresos es decir las familias las madres en mayor frecuencia trabajan los chicos cuando tienen a partir de 16 años y cuando sean más mayores trabajarán probablemente y eso supondrá que pagan impuestos y que por tanto son personas que forman parte del capital humano de nuestra sociedad y que lejos de haber algunos de ellos no han desarrollado o sea no han entrado en el sistema de exclusión social que genera sufrimiento pérdida de dignidad personal significa ser una persona dependiente del sistema esclavo de las ayudas públicas y pasa a formar parte de quienes contribuyen al bienestar colectivo porque pagan sus impuestos esto es una lógica que probablemente le es muy familiar a un anglosajón es menos familiar en la Europa del Sur pero ¿cuánto ha costado este programa? el programa en Estados Unidos cuesta todo el programa de intervención 9.000 dólares en el País Vasco yo tengo hecha el presupuesto y tenemos algunas posibilidades de que se implante algunas posibilidades de que se implante esa es una de mis peleas más potentes ahora y bueno casi estamos a punto de que David Holtz venga y hable a todos los que tienen que decidir de sanidad etcétera voy a cruzar los dedos pero allí costaría aproximadamente en fase de desarrollo 7.000 euros dos años y pico de intervención 7.000 euros es toda la intervención con sueldo de matrona de la sanidad pública o sea sin tirar gastos con el sueldo que cobra una matrona de sanidad pública cuesta 7.000 euros toda la intervención toda los dos años y pico ¿qué hacen estos este grupo de Washington? lo que hace es hacer una cosa muy sencilla que es el retorno la tasa de retorno el retorno a la inversión y dices hombre es un 6% o dicho de otra manera me devuelve dos dólares y pico porque cada dólar ha invertido yo invierto un euro y en este programa y al cabo de 10 años me habré ahorrado o 12 o 14 me habré ahorrado tres claro es bastante evidente que si yo invierto en intervención familiar eficaz y este es el problema tiene que ser eficaz porque si no es eficaz es tirar el dinero si tú tienes un niño en un programa de intervención municipal dos años pasa a un programa especializado dos años y luego como no es de capacitación pasa a complemento porque ya no mejora y luego lo pasas a acogimiento residencial es un gasto importantísimo de dinero pero bueno hay un problema de eficacia de eficacia de conseguir los objetivos que tratamos de conseguir y si llegamos tarde nunca podremos probablemente conseguir lo que hubiéramos conseguido si llegábamos pronto en ese sentido este análisis económico nos permite decir oiga no es un problema de recursos es un problema de reubicación de los recursos económicos de reubicación de las prioridades profesionales y de una cierta cultura de la evaluación cultura de la evaluación ¿cuál es el programa que uno ingenuamente si le preguntaran preferiría poner en funcionamiento para determinadas poblaciones madres en este caso embarazadas madres y padres que un niño acaba de nacer y demuestran falta de habilidades niños de 3 a 8 años o de 4 a 6 con problemas graves de comportamiento que ya manifiestan los padres incapacidad para resolverlos madres y padres con dificultades graves de negligencia por retraso mental cierta limitación intelectual etc cada grupo es una target es una población diana que requiere unos recursos concretos y no todos valen para todos pero ¿cuál sería el programa preferido para cada una de esas poblaciones? obvio ¿no? el que produce mayor impacto con el menor coste ¿no? nadie estará dispuesto a decir bueno no el que más me cueste el que más dinero no me cueste el que produzca el mayor impacto en el mayor número de personas diana por un determinado grado de gasto claro aquí esto se presta a muchos juegos ¿no? el juego de tiro los precios toda la evidencia empírica que circula en programas de intervención asegura que por debajo de una dosis de intervención por debajo de una dosis de intervención es decir por debajo de una dosis de recursos es lo mismo que no hacer nada o es mejor no hacer nada ¿de acuerdo? antibióticos siete días antibióticos dos días mejor no hacer nada ¿no? bueno pues más o menos lo mismo por debajo de una dosis no funciona y como en lugar de dos educadores de cuatro educadores ahora tengo dos le doy la mitad de la dosis pues mejor no hagas nada bueno pero hay que seguir haciendo para hacer como que hacemos ¿no? hay una palabreja que a mí me molesta que me viene siempre a la cabeza que es inglesa ¿no? fake este mundo es un mundo fake un mundo impostor ¿no? hay una impostura ¿no? hay una impostura y se imposta ¿no? se hace como que se hace y con eso estamos todos contentos ¿no? se hace como que se hace y así tenemos las cosas como medio fake yo creo que eso es que es lo contrario a otro término inglés fundamental desde mi punto de vista y que subyacen todo lo que estoy diciendo que es la accountability rendimiento de cuentas rendimiento de cuentas si yo hablando aquí les he costado a ustedes el viaje la cena me iré antes de comer y lo que me pagan por hablar la cuestión es ¿me he ganado el sueldo o no? bueno esta es la pregunta yo no vengo aquí a satisfacer mi ego personal porque mira ya he dado muchos rollos de estos y ya no me hace falta ¿no? les aseguro que vengo a contar mi libro o sea a contar lo que quiero contar y a decir lo que quiero decir porque me preocupa lo que quiero decir pero la cuestión es si me he ganado el sueldo o no ¿se ha ganado el sueldo el sistema de protección infantil? ¿se está ganando? ¿podemos rendir cuentas de lo que hacemos? en ese sentido yo quisiera utilizar dentro de este tema de los costes-beneficios una cuestión importante desde mi punto de vista que es esta gráfica anterior la dejo ahí un rato la ponía a propósito porque me gustó ese paraguas está robado de ese pone ahí el Health Science Center de la Universidad de Oklahoma pero me gustó porque lo que viene a decir más o menos es algo una cosa evidente un programa de intervención no puede resolver todo cada programa funciona para diferentes grupos de sujetos y a diferentes edades pero uno tiene que tener un sistema compacto la palabra sistema un sistema la utilizo en su significado estricto un sistema compacto un sistema sanamente articulado de un conjunto de programas que sea más que la suma de cada uno de ellos y que en su conjunto permita disponer de eso de intervenciones que van abordando problemas de cada población target y van poniéndole cortapisas en este exilio van intentando cortarle el camino al desarrollo que aquí si utilizamos el modelo médico de la epidemia de la enfermedad le van cortando y siempre tendremos casos que no resolvemos y que llegan a los 11-12 años y no hemos conseguido mejorar pero por el camino ojalá hayamos dejado un número importante de casos que no pasan al sistema de protección infantil con carácter ya grave severo con dificultades graves que exigen al acogimiento residencial con sensación de fracaso con sensación de que el sistema no ha conseguido resolver el problema pero eso requiere un sistema articulado de recursos sistema articulado de recursos repito que es más barato a largo plazo mucho más barato a largo plazo que dejarlo todo a la urgencia de última hora y última hora es yo no quisiera decir que estas niñas de 4 o 5 años hemos llegado muy tarde pero hemos llegado bastante tarde para lo que podíamos haber llegado todavía hay posibilidades muchas de abordar este problema de intentar resolverlo y de mejorar la situación cuando tengan 8 años y las cosas siguen igual será más tarde cuando tengan 11 años será más tarde y algunas personas consideran que se puede hacer todavía prevención con un chico de 16 años que está en el sistema de justicia juvenil eso no es exactamente prevención será prevención de que no vaya a la cárcel pero prevención prevención no es esto es una llegada bastante tardía al sistema y eso se ha gestado a lo largo de los años no se improvisa un chaval de 16 años en el sistema de justicia juvenil no se improvisa casi diría que hay que proponérselo proponerse no hacer nada para que llegue hasta ahí o haberlo dejado sin que llegue hasta ahí pues ese paraguas de programas es fundamental y no es más caro de lo que bueno no quiero si ustedes conocen probablemente las cifras el dinero que cuesta el gasto económico que supone un menor un chico de 16 años en el sistema de justicia juvenil si ponemos el dinero encima de la mesa con eso pagamos no se cuantos programas de intervención preventiva en momentos diferentes en momentos lo que ha dicho prenatal o a lo largo de los primeros años de vida del niño pero cuando hablamos de evaluación de costes y beneficios además de lo obvio que es contabilizar todos los costes directos e indirectos de un programa tenemos que evaluar los resultados netos de ese programa resultados netos cuando utilizo la palabra neto me refiero a los resultados que son explicables es por el programa por la intervención que hemos llevado a cabo no por la evolución que hubiera tenido el caso sin la intervención explico en justicia juvenil que es un tema que yo no le dedico mucho tiempo a esto pero suelo oír habitualmente que en algunos informes que las medidas A, B, C o D las que sean a partir de esas medidas se ha producido determinado no han reincidido tantos si me explico lo que digo tantos que han entrado por finanzas del sistema han reincidido solo el 20% el 80 no ha reincidido y hay como una especie de mensaje de que se debe a las medidas la pregunta es cuantos no hubieran reincidido sin ninguna medida probablemente muchos muchos no reinciden es decir el problema está en los que reinciden en esos y ahí es donde hay que meter el cuchillo el tenedor y trabajar los que reinciden los que empiezan a reincidir es decir no todos los efectos de la intervención digo intervenciones mucho más desarrolladas etcétera no en todas las situaciones de desprotección infantil por ejemplo la evolución se debe a lo que hacemos pero buena parte sí se debería de ver y ese es el efecto neto quiero decir el efecto de tu programa entonces tienes que traducir ese efecto neto para esto te hace falta un grupo control en términos monetarios y no cuesta nada traducir en términos monetarios en términos de cuánto ahorro con este recurso estoy dando por supuesto por supuesto que todos estamos de acuerdo en que lo que pretendemos con este tipo de planteamiento es fundamentalmente reducir sufrimiento humano reducir exclusión social reducir la pérdida de utilizaba antes es la palabra dignidad es una persona con dignidad personal es una persona que ha recibido es capaz de valerse por sí sola en el mundo y que tiene una capacidad digamos profesional y desempeño profesional que le permite ser alguien autónomo y con capacidad de decisión fundamentalmente trabajamos para eso pero es que eso se da por supuesto eso yo lo doy por supuesto y el ejemplo que suelo utilizar siempre es el de la medicina para hablar de esto nadie se pone en las manos de un cirujano en el quirófano pensando que tiene muy buena voluntad de curarme yo doy por supuesto que me quiere curar lo que le exijo es que me cure le exijo al sistema que ponga en funcionamiento ese cirujano todas las técnicas más avanzadas que hay en el mundo con el aparataje avanzado que hay en el mundo y con la habilidad del mejor cirujano eso es lo que le pido que esté al día que me aplique la última técnica o la penúltima pero bueno y que lo que me haga sea eficaz doy por supuesto aunque sea desagradable hablando y tímido que a mí me da igual un cirujano total para cuando estás en el anestesio te da igual pero que sea bueno o sea que igual es un tío pero bueno buena voluntad yo no digo usted tiene usted lo hace para mejorar mi vida sí hombre claro la pregunta es ¿usted lo hace bien? o sea ¿usted lo sabe hacer bien? esta es la cuestión a la que yo me refiero con los resultados y con el rendimiento de cuentas no es lo que digo no es una afirmación de que los programas y la gente que trabaja en protección infantil no sea gente que haga todo lo mejor que puede hacer las cosas pero en general yo lo que conozco del Estado español en su conjunto es que no necesariamente lo que se está haciendo es lo que se podría estar haciendo y que sabemos que tenemos resultados muy eficaces en otros sitios o difícilmente casi nadie nos enteramos de los resultados que proporciona un determinado programa en Murcia en Baleares en Extremadura en Cataluña donde sea y en ese sentido hay un término que a mí me produce agobio y es el término que se utiliza en estos ámbitos de la evaluación de costes y beneficios que es el coste de la oportunidad el coste de oportunidad el coste de oportunidad viene a decir si tú le has dado un tratamiento a una persona sea un tratamiento médico un tratamiento psicosocial un tratamiento psicológico si contigo ha estado dos años en tratamiento en psicoterapia o en un tratamiento de evaluación familiar o un medicamento da igual y ese ese recurso no era el que le correspondía o no era el que iba a ser eficaz o no ha sido eficaz pudiera pudiera ser previsto o no si yo lo que hago es lo que sé hacer y no lo que se debe hacer con ese caso le estoy obligando con el poder que tengo yo como responsable de la protección infantil político técnico y profesional con el poder que tengo en este caso hay poder porque las familias van en muchas ocasiones obligadas medio obligadas condicionadas etcétera etcétera no saben no conocen no protestan no pueden saber una persona cuando se mete al quirófano mucha gente ya sabe con quien me meto en que clínica y que pasa esas familias no saben le estoy obligando a que desarrolle un tipo de intervención a que pase un tiempo conmigo a que pase un determinado tiempo bajo mi intervención y le estoy hurtando la posibilidad de que hubiera participado en otro recurso en otro programa en otra actividad que habría que demostrar que la que la que estoy haciendo es más eficaz que la otra que la que se hubiera podido hacer o sea el sistema en su conjunto yo creo que tiene que pensar en el valor de las oportunidades perdidas tiene que pensar en que si no haces hoy un programa de intervención con una familia con un menor o con lo que sea que tiene una solidez basada avalada por datos empíricos que vienen desarrollándose como este programa que os he puesto el News Family Partners pero podía poner los otros 10 o 12 programas que tienen bastantes visos de ser eficaces el no poner ese programa en marcha y poner otro tú tienes que demostrar que lo que haces es igual o mejor que lo que podías haber hecho porque le estás hurtando esa posibilidad si además resulta que no era más caro no puede haber un argumento económico porque no tengo recursos si estás gastando recursos en llegar tarde a las cosas y a esas personas eso es lo que nos trae aquí o me trae aquí es si en algunas ocasiones puede haber algunos programas que tengan un efecto hiatrogénico yo creo que en algunas ocasiones el acogimiento residencial o las intervenciones que se hacen en residencias las salidas forzadas de niños y niñas de sus domicilios al acogimiento residencial no justificadas cuando digo no justificadas me refiero a que no hubiera sido necesario si se hubiera hecho una intervención seria y rigurosa y eficaz con la familia o acogimiento familiar si se hubiera trabajado el acogimiento familiar eso es un efecto hiatrogénico del sistema pero como mínimo me atrevo a decir que tendríamos que ver cuál es el coste de las oportunidades perdidas el coste de la oportunidad perdida que le hemos hurtado a una persona a una familia a un niño a una niña en este caso a estas dos gemelas de cuatro años que nacieron hace cuatro años es decir esta señora nació en el lo tenía apuntado por aquí en la libreta ayer mismo en el tren lo apunté nació en el 95 y sus hijas en el año 2010 ¿no? 95 ya había 2010 nacen las niñas en esas niñas en estos cuatro años se les ha hurtado la posibilidad de haber abordado una intervención probablemente sencilla no muy cara nuestra ordenante cara y vamos cada vez llegando más tarde llegando más tarde llegando más tarde bien resumiendo el planteamiento global que yo trato de comunicar hay una falta de cultura evaluativa que yo creo que forma esa falta de cultura evaluativa en los programas en la protección infantil en la protección social en la intervención psicosocial hay una falta de cultura evaluativa en nuestro país probablemente extensible al sur de Europa no se da relevancia a los resultados no se le da se le da mucha más relevancia al proceso el sistema público los sistemas públicos están enmarañados en una obsesión por la auditoría auditan todo menos lo que tienen que auditar claro pero auditan todo en el sentido de que dime cuántas horas has dedicado a hacer esto dime cuántas sesiones de psicoterapia dime cuántas horas de educador familiar lo que te piden es perdona se me escapa el micrófono dime cuántas horas de actividades profesionales que justifican el gasto o sea el gasto se justifica por lo que has hecho no por lo que has conseguido difícilmente se le exige por qué un programa se pone en marcha y por qué se renuevan los conciertos y contratos por la eficacia comparada con otros programas por qué se mantiene un programa por qué se renueva un programa por qué se decide darle el concurso a este y no a este normalmente no por la información que subyace de la posible eficacia del programa o la puesta al día de ese programa ni por la evidencia de resultados obtenidos sino por una justificación administrativa de que los gastos se han hecho de manera adecuada hablo en términos generales y siempre hay excepciones y obviamente no hablo de nada en particular y hablo en lo que yo conozco y que lo conozco razonablemente bien el conjunto de España y el conjunto de probablemente el sur de Europa esto es más infrecuente en el norte de Europa y en otros sitios en ese sentido quería lo que les decía antes es esa falta de la cultura de la accountability o del rendimiento de cuentas que yo creo que es una cuestión general no solo afecta a este ámbito de la protección infantil sino en términos generales a la política en general nadie rinde cuentas de nada nadie rinde cuentas del dinero de nuestros impuestos nadie rinde cuentas de nada y quizás la medicina ha entrado mucho más en este ámbito del rendimiento de cuentas pero un poco en la vía de cómo ahorramos porque se nos va muchísimo dinero y como no quiero utilizar la palabra demógica de recortes ni hablar de esas cosas pero es demasiado fácil pero quizás ha entrado más ellos te pueden explicar lo que te cuesta lo que te ahorras con un programa de prevención del cáncer de colon te lo cuentan perfectamente te dicen si yo hago un screening de cáncer de colon y hago tantas pruebas detecto a tanta gente a priori y seguro que es mejor para que la gente no tenga cáncer de colon y además me ahorro dinero esto está estructurado en el ámbito médico quizás este reno ha entrado un poquito el ámbito educativo y el ámbito de los servicios sociales todavía faltan años por si auditaran con criterios de rigor economicista las universidades no sé dónde andaríamos algunos de nosotros pero bueno es otro tema también que da para mucha demagogia sobre todo quien lleva tanto tiempo sabe lo que hay por ahí pero falta un rendimiento de cuentas que es muy propia de nuestros países del sur de Europa y que no entienden fácilmente en otros sitios y en ese sentido por eso repisaba la idea de que quizás estamos otra vez todavía dentro de aunque no nos guste oírlo y decirlo dentro de una cultura asistencial digo asistencial porque se conforma con asistir se conforma con atender no se conforma o sea no se exige a sí misma eficacia y rendimiento y probablemente sea bueno aunque peligroso ya sé que este tema del economicista es peligroso pero creo que no se entiende que es una inversión de dinero público y que todo euro público de todo euro público se debe de rendir cuentas y los empleados públicos y los empleados que trabajan por el sistema público deberían de entender que ese dinero es sagrado y que hay que rendir cuentas sobre todo porque nos lo dan para que ayudemos se lo dan a los políticos se lo dan a los técnicos se lo dan a quien tiene que decidir con ese dinero que se hace no se entiende probablemente demasiado bien no se entiende y creo que hay que comunicarlo que por si hiciera falta va a haber más argumentos que todo el trabajo en protección infantil en personas que tienen especies adversas en la infancia y que por eso nacen en desigualdad de condiciones nacen con desigualdad ya por el mero hecho de nacer en una familia con esas dificultades todo ese dinero es inversión en capital humano es decir no podemos permitirnos el lujo de saber que un 10% un 8% un tal porcentaje que les está pasando cosas en su infancia van a ser excluidos sociales van a ser gente que no va a acabar la ESO que no va a terminar digamos con un fracaso escolar brutal ¿cuál es la tasa de fracaso escolar en los niños que están en acogimiento residencial? brutal brutal es brutal claro que hay chavales que van bien pero brutal bueno ya es brutal la que hay en el Estado español el 30% que no ha acabado la ESO ya no digamos en acogimiento residencial sabiendo que eso va a ocurrir y que les abocas a una vida bastante poco atractiva si no sabe usted hacer nada ¿dónde va a ir? eso es inversión en capital humano y no nos hace falta todo el mundo toda la gente dispuesta a aportar con su trabajo al dinero público ya sé que es una lectura que puede sonar muy así pero yo creo que una persona aspira a eso fundamentalmente a ser independiente en la vida a ser libre y a ser independiente y a decidir si se coge un avión y se va a las Maldivas y cultiva melocotones o trabaja en un banco aquí pero que pueda decidir lo que pueda hacer con su vida y en lugar de que acabe como desgraciadamente pueden acabar estas dos niñas de cuatro años en una situación bastante como acabó ella como está ella ahora ella tiene 19 pero fue una chavala que estaba en protección infantil yo creo que no se entiende que es una inversión y habría que decirlo alto y claro y no se entiende que en esas intervenciones eficaces yo creo que además de todo lo que puede asignarse de responsabilidad a quienes toman decisiones yo creo que los profesionales dedicados a esto y lo que nos dedicamos a estar cercanos a estos tenemos que asumir una cierta responsabilidad también la responsabilidad de gente que está en el sector público o alrededor del sector público que maneja ese dinero público y que tiene que reivindicarse a sí mismo como profesional que garantiza la eficacia del sistema todo esto todo esto todo esto se resumiría claro que hago yo diciendo todo esto en unas jornadas sobre victimología claro creo espero que me hayan entendido creo que es evidente para mí es evidente que no es estas dos niñas no solo son víctimas de la historia de su madre sino que dada la historia de su madre y habiendo nacido en un hospital público habiendo sido observadas cuando nacían dos gemelas chicas de 15 años habiendo sido observadas a partir de ahí son víctimas de las oportunidades perdidas víctimas de un sistema que no les ha protegido y ese sistema que no les ha protegido tiene que asumir su responsabilidad es en ese sentido en el que yo creo que Noemí quería que este planteamiento que yo tiendo a hacer últimamente allá donde voy a comentar cosas entrara en el ámbito del maltrato institucional maltrato institucional en el sentido de un sistema de protección infantil que se ha acomodado que se ha acomodado y que te dice con total tranquilidad que un niño se pasa dos años en un programa municipal y luego pasa el programa especializado otros dos años y luego va con el intersidencial otros dos años y dice no, es que el caso era muy difícil cuando lo cogiste pusiste objetivos ta, ta, ta no dijiste que era muy difícil entonces ¿por qué dices que era muy difícil al cabo de los dos años? haber dicho antes ¿no? haber dicho antes que igual no llegabas o que no en eso yo creo que hay una responsabilidad compartida y debemos asumir una responsabilidad compartida de que podemos incurrir en una victimización de por repito el coste de oportunidad ya no solo por el efecto hiatrogénico de algunos recursos que lo son y claro no he entrado en otras cuestiones relacionadas con la forma en la que el sistema es capaz de abordar los casos de abuso sexual que depende mucho de cada comunidad autónoma y aquí siempre ha habido gente muy preparada pero hay otros situaciones que es un desastre y no hay gente sobre internet pero bueno no me refería a eso al efecto me refiero al efecto que el sistema tiene si no empieza a procurar pasar del paradigma de la intervención tardía a la intervención preventiva temprana aunque sea eso una cosa que se ha dicho doscientas mil veces pero es imprescindible dos en base a programas eficaces que se evalúen y de los que se rinda cuentas de resultados y que todo eso se comunique si yo tengo un programa que funciona en la provincia de Tarragona por favor que se enteren las otras provincias y que se entere Murcia y que me entere yo cuéntenmelo para que lo hagamos los demás digo lo mismo con lo que se hace en Guipúzco en otros sitios cultura evaluativa rendimiento de cuentas expansión de la información y responsabilidad colectiva con estas familias con estas personas que supone que no debe plantearse como al principio de la presentación utilizaba una frase de esta señora Eichberg que decía más o menos eso que si nuestra intervención es exitosa o no es exitosa no depende no es responsabilidad del niño de la familia es mi responsabilidad es nuestra responsabilidad que eso suceda no caigamos a veces en el error de decir que el caso o que la familia no quería cambiar bien es mi obligación mi responsabilidad disponer de todas las estrategias que hayan demostrado eficacia para generar conciencia de problema motivación de cambio etcétera y asumir repito asumir responsabilidades que todo profesional debe asumir con esto yo creo que doy por terminado lo que quería comentarles si hay un turno de preguntas estoy encantado de responderlas aplausos 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 aplausos